A ver, papito, la mayoría de las mujeres son demasiado flojas como para lidiar con un hombre sano emocionalmente. ¿Por qué? Porque un hombre sano emocionalmente no se va a conformar con la feminidad y la presencia de una mujer. Un hombre sano emocionalmente va a pedir inteligencia emocional y mental. Va a pedir a una mujer que trabaje en ella misma, a una mujer que sea una adulta funcional. Un hombre sano emocionalmente va a querer a una mujer que se sepa comunicar y sobre todo con asertividad. Un hombre sano emocionalmente va a pedir a una mujer que sea recíproca, que entienda que estar con alguien es un trabajo en equipo y no nada más de una sola parte. Un hombre sano emocionalmente va a pedir a una mujer que sea agradecida. Y no solo con decir gracias, sino con actos, actos de servicio. Actos que no son para todo tipo de mujeres precisamente. ¿Por qué? Por flojas. Porque hay mujeres que creen que los actos de servicio quitan empoderamiento. Un hombre sano emocionalmente no se va a conformar y te va a estar continuamente recordando que tú también tienes que crecer en todo sentido. Así que papito, si tú estás buscando la respuesta de por qué la mayoría de mujeres los prefiere patanes, es esta.